Nos da mucho gusto conversar cada 15 días y nunca más oportuno que hoy, porque está en México y con información de lo que pasó en un gran encuentro que ha pasado desapercibido en Argentina, que es el encuentro de la CERAC. Carlitos Dimare, a ver esa musicista. Carlitos Dimare, a ver esa musicista. Y así, como si fuéramos un ave que puede atravesar en segundos toda Latinoamérica del Sur hacia el centro hasta llegar a México, aterrizamos suavemente y abrazamos a la querida Gabriela Riva de Neira, ecuatoriana exiliada en México, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Y bueno, un gustazo tenerte con nosotros esta mañana, Gabriela. Qué gusto, querido Néstor. Un gran abrazo. Gracias siempre a Federico por llevarme un ratito a mi tierra del sur. Así que un abrazo gigante a ustedes y es un gusto nuevamente estar como cada 15 días en un programa acá, salir por arriba. Un abrazo muy grande a todas y todos ustedes. Bueno, esperando que las cosas en Argentina también vayan a tomando orden. Realmente estamos muy expectantes de todo lo que está pasando por allá también. Así que nuestro abrazo de fuerza, de mucha sabiduría, de mucha templanza en momentos como los que se está viviendo. Y bueno, y sí, muy contenta realmente porque acá en México se celebró la cumbre de presidentas y presidentes de Estado de la CELAC. Así es que tenemos muchas novedades para comentarles, querido Néstor. No, no, y te agradecemos el saludo y el abrazo fraternal porque sabemos que todos formamos parte de nuestra querida patria grande, siempre en construcción. Pero queremos escuchar lo que he leído personalmente. Me gustó mucho. Veo que hay un avance muy importante que a veces la derecha, acá hay diarios de derecha que lo único que han destacado ahí es los encontronazos contra Maduro y Cuba. Pero creo que hay muchas más cosas importantes para destacar en México que tienen que ver con las vacunas, con la pandemia, con el Fondo Monetario y también con la OEA. La CELAC aparece ahí muy importante como un espacio de contención de toda Latinoamérica, izquierda y derecha. Pero bueno, eso decilo vos mejor, Gabriela. Sí, bueno, y en México además recibió la cumbre en la celebración de un año más del grito de la independencia. Recordemos que cada 15 de septiembre a las 11 de la noche, ahora es México, el presidente de la nación, en este caso Andrés Manuel López Obrador, junto con su esposa Beatriz Müller, pues hicieron el acto justamente de referencia en el Zócalo, donde se recuerda o se conmemora el grito de la independencia en México, conocido como el grito de Dolores. Así que el 15 ya teníamos o empezaba justamente este ambiente en México de hablar muchísimo sobre la política y sobre todo sobre los procesos independentistas. Y el 16 pasó algo que es realmente histórico en México. El 16 de septiembre fue la parada militar, es decir, todo el desfile y el despliegue militar en honor a ese grito de la independencia. Y por primera vez en la historia de México, un extranjero es invitado como orador de esa ceremonia. Estuvo el presidente Miguel Díaz Canel, el presidente cubano, haciendo su intervención como invitado orador de la parada militar, junto con Andrés Manuel López Obrador. Así que ese hecho, ya se imaginarán, sucedió una serie de críticas en la prensa nacional, internacional, cómo es posible que un presidente extranjero, y bueno, refiriéndose al presidente de Cuba, podrán ustedes imaginar cuál fue la reacción justamente del aparataje mediático de las corporaciones en este ámbito. Pero lo interesante ahí fue además el recalcar, tanto por parte del presidente Miguel Díaz Canel, como del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema del cese del bloqueo contra Cuba en la parada militar. Así que eso fue un acto realmente para muchos de nosotros, no solamente un acto histórico, sino para nosotros cargado de muchísimo simbolismo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tomado esta participación y esta deferencia justamente con Cuba en este acto tan simbólico. Son lo que yo llamo, Gabriela, pequeños actos revolucionarios simbólicos, por el alto valor simbólico que tiene, ¿no? Imagínate lo que es, y realmente esa fue la sorpresa, que por primera vez se haga la invitación a un orador extranjero, y que sea Miguel Díaz Canel. Realmente fue sumamente emocionante, y con un discurso de primera además, porque Miguel Díaz Canel hizo toda una reivindicación histórica de cubanos que han formado parte, obviamente, en los diferentes momentos de las revoluciones mexicanas, y ahora pues con este acto también de unidad y de solidaridad, pidiendo que se dé de baja ya el bloqueo a Cuba. Entonces, el 17 ya se tuvo el activo a México de diferentes presidentes de Estado, por lo cual se empezaron a tener diferentes reuniones bilaterales, se dio una cena de bienvenida por parte del presidente a todos los que llegaban, y el 18 empezó la cumbre. ¿Qué es la CELAC? Y yo solamente quiero hacer una breve referencia, porque no todos se demuestran en la retina lo que es la CELAC, y que en qué momento fue creada, y justamente fue en el 2010, en febrero del 2010, se celebra la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Rivera Maya, México, y se conforma justamente la CELAC para avanzar en la unidad y la integración política, económica, social, cultural, aumentar el bienestar, la calidad de vida, el crecimiento económico y el desarrollo independiente de nuestros pueblos. ¿Quiénes son parte de la CELAC entonces? Son todos los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe. En total 33 países son parte de la CELAC. Esto me parecía importantísimo mencionarlo, porque a veces no tenemos la dimensión de lo que es la CELAC, y como la derecha nos ha venido diciendo que todos estos son foros ideológicos, entonces vale la pena mencionar que la CELAC fue una apuesta real a los procesos de integración y con resultados muy importantes. La CELAC, justamente, después del 2010 y de su creación, empezó con una actividad muy importante en los temas de ampliación de comercio de manera conjunta con el MERCOSUR, en los temas de comercio con la relación sur-sur, es decir, África, Sudamérica, la relación con países asiáticos, especialmente China, euroasiáticos, especialmente Rusia, con la Unión Europea, además, que ha tenido una conexión muy importante también. Entonces, en este marco de la CELAC, y de recordar qué es la CELAC, se celebra entonces la cumbre de la CELAC en México. Llegaron 32 representantes de los gobiernos y estuvieron 15 presidentes de Estado, acompañados también por el representante de la Unión Europea y la directora de CEPAL, quien tuvo una actoría realmente importantísima dentro de esta reunión. Y lo vamos a decir porque, además, dentro de los temas de rigor, digamos, del tratamiento de la cumbre, se tuvieron debates muy importantes, aportes muy importantes, después voy a hacer mención a la resolución final, pero dentro de todo esto, se dio principalmente temas de posturas, de soberanía y temas ideológicos. Ahora tenemos justamente una amalgama de participación ideológica política dentro de la CELAC, por lo tanto, el debate también evidenció esas grandes diferencias político-ideológicas. Y me refiero particularmente a las intervenciones de los presidentes de Uruguay y de Paraguay, los cuales mandaron críticas muy fuertes tanto a Cuba y mucho más a Venezuela, y en este caso, la impecable respuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, frente a estos dos países, y por supuesto del presidente Miguel Díaz-Canel. Incluso el presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, increpó y combinó a los presidentes de Paraguay y Uruguay, es de tener un debate público en el que se debata sobre democracias, para ver realmente cómo se está implementando el tema del respeto a la gente y a la voluntad popular en cada uno de los países. Me parece que este fue un momento no solamente de tensión, sino de evidenciar que obviamente estos foros también en su diversidad pueden promover y dan la oportunidad de esclarecer muchas cosas que están en la retina y muchas cosas que los medios de comunicación monopólicos principalmente utilizan para denigrar o desprestigiar a uno de los países de la región. Así que en este foro, realmente ese fue uno de los temas o momentos de tensión, incluyendo además la postura también que tuviera el gobierno de Nicaragua en su oposición para que Argentina asuma la presidencia pro-Temport de la CELAC, que recordemos ha estado ya por dos ocasiones consecutivas en México. De tal manera que la intención de pasar la presidencia argentina pues es una intención que todavía está vigente, todavía no se celebra la promulgación de la presidencia de la CELAC, eso se verá meses más adelante, pero obviamente ya se tuvo una antesala en esta cumbre. Pero ¿cuáles fueron los aspectos más importantes? Primero... Permitime que resalte algo de lo que acabas de decir para los oyentes y las oyentes. La CELAC, que nació en el año 2010, ubiquémonos, no es que viene después de la Segunda Guerra Mundial, sino 2010, cuando los pueblos latinoamericanos empezaban a tener esa década ganada, pero lo importante de eso es que es un foro de discusión que permite los debates políticos ideológicos en un marco de integración. Esto no sucede con la OEA ni con ninguna otra organización. Y este dato no es menor, hay que subrayarlo y sostenerlo, más allá de la posición de Paraguay y Luis de la Calle Pou contra Maduro y la respuesta de Maduro y lo de Nicaragua, porque necesitamos de eso. Y algunos lo comparaban con la Unión Europea. La Unión Europea no está hecha de afinidades ideológicas, todo lo contrario. Y bueno, creo que este paso adelante de la CELAC, no sé, vos conocés mucho más porque estás más cerca, fue de los más importantes en periodos de crisis, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ya que mencionas, iba justamente a empezar con una de las mayores y mejores posturas, digamos, que se tuvo dentro de la cumbre, que es justamente el tema de la OEA y el tratamiento de la OEA y lo nefasto que ha sido el paso de Almagro, su secretario, en relación a todos los países de América. Y lo importante de la CELAC es que no solamente se quede en el debate regional a lo que nosotras y nosotros reconocemos como región, que son los países de América Latina, sino que la integración de los países de América del Sur, Caribe y Centroamérica, realmente te hace ver que hay otra intencionalidad y que sobre todo la presencia de 32 representantes de gobiernos dentro de esta cumbre marca un liderazgo realmente importante del presidente Andrés Manuel López Obrador y de México en todo este debate sobre el tema de la necesidad post-pandemia de repensar la integración continental. Y ahí es donde vienen entonces los fuertes cuestionamientos a la OEA que ya lo veníamos escuchando durante los últimos meses por parte de varios representantes, entre esos uno de los más duros, justamente Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, etcétera, que realmente están cuestionando y seguimos cuestionando el tema de la presencia de la OEA. ¿Por qué? Porque se ha convertido justamente la OEA en un arma absolutamente discreciónica regional de Washington en la aplicación de política y de injerencia tanto económica como política dentro de nuestros países. De tal manera que esto que se ha llegado a clarificar, porque digamos que la OEA siempre tuvo esa hoja de ruta, sin embargo, la torpeza de Almagro hace que sea mucho más evidente la hoja de ruta, para beneficio nuestro, para perjuicios de Estados Unidos y de la derecha, pues hay una hoja de ruta absolutamente evidente que la ha clarificado muchísimo más la absurda y vergonzosa participación de Almagro en estos años dentro de la OEA. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea en definitiva avanzar y se da la disposición a los cancilleres y representantes diplomáticos de las representaciones de los gobiernos a avanzar con una propuesta en firme sobre la posibilidad de la sustitución de la OEA, lo cual para mí es uno de los logros más importantes, digamos, de la cumbre y que más relevancia tiene porque estamos por fin, por fin pensando realmente que un continente se puede organizar sin la injerencia directa de uno de sus países, uno de sus países. Ese es el asunto, que ese país ha mantenido la hegemonía total desde la aplicación de la doctrina Monroe en el continente americano y por fin se está hablando seriamente de romper con eso. Esperemos que avance realmente porque además se dejó absolutamente claro que esa no es una remitida contra ningún tipo de política de comercio, de negociación o de acuerdos que tengan los países con Estados Unidos. Es más, el propio Andrés Manuel López Obrador propone que se debate y que se trate los temas de tratados de libre comercio entre todos los países del continente con Estados Unidos para ver incluso un mecanismo de negociación colectiva, lo cual también me parece un buen mensaje, es decir, nuestro principal socio comercial para muchos de nuestros países es Estados Unidos, por lo tanto esto no es una afrenta a esa relación y a esa necesidad comercial, sino más bien a una necesidad de mirar geopolíticamente qué es lo que está pasando en el continente y cómo se puede dar realmente una alternativa en la que todos los países, es decir, los 33 países puedan realmente sentirse cómodos, conformes con una relación continental. En ese aspecto también entonces se pone el tema de la salud, de la pandemia, algo muy interesante también es el tema de la solicitud formal de dotación de vacunas que se hará principalmente al G20, es decir, a los grupos con mayor poder económico del mundo que han podido satisfacer sus necesidades de vacunación, pues ahora la solicitud a G20 para que pueda abonar con el tema de vacunas a los países principalmente que están con menos posibilidad de vacuna. Alicia Bárcel en este caso quien está frente a la Cepal dijo con absoluta claridad en su intervención cómo es posible que en una región como la nuestra existan países como Chile por ejemplo que tiene la vacuna ya más del 80% de su población y de Haití que tiene menos del 2% de su población vacunada. Esas son las grandes asimetrías y las grandes brechas de desigualdad que todavía podemos evidenciar más en un momento de pandemia por lo tanto este momento en particular demanda de la unidad de los estados de la CELAC justamente para el tema de poder equiparar la posibilidad de vacuna. Así que este fue un tema muy recurrente dentro de dentro de la CELAC. Por temas varios se trató también los temas de transferencia tecnológica de avances en ciencia innovación y tecnología lo que creemos importantísimo también se vuelve a declarar y esto no es menor en un momento como el que tenemos ahora con un país como Colombia aún en un conflicto y con dos bloqueos uno Cuba y otro Venezuela pues se vuelve a declarar justamente la consolidación de América Latina y el Caribe como zona de paz y esto también requiere que se vuelva a mirar a Colombia en el tratamiento de los diálogos de paz ahora lo dijimos hace 15 días frente al proceso que está viviendo Colombia pues entonces tenemos la oportunidad de recobrar justamente luz de diálogo dentro de de lo que está pasando en Colombia y además el rol importante que ha tenido México también en los diálogos de Venezuela recordemos que es aquí en México que se llevaron la mesa de diálogos se sigue llevando la mesa de diálogo de Venezuela entre el gobierno y los sectores de la oposición los cuales también avanzan de manera sumamente importante por lo tanto México se reivindica en ese sentido también como un país promotor de estos espacios de paz sobre el tema perdóname que te interrumpa si tomas un traguito de agua y de aire se retoman creo que esta semana las negociaciones entre Venezuela y la oposición ¿no? entre la conducción el 24 creo que es el viernes y esto es muy importante porque los pasos que dieron adelante fueron importantes también aunque todo está supeditado a que finalmente se llegue a un acuerdo general porque se avanzó en el tema de vacunas en el tema de medicamentos y generar oposición y conducción del chavismo de Maduro ir a recuperar los recursos económicos que tiene confiscado Venezuela para utilizarlos en la emergencia que se está viviendo sanitaria y alimenticia y todo lo demás creo que es un dato no menor y después el acuerdo por la zona una zona que pertenece a Venezuela y de Latinoamérica que han coincidido en defenderla de común y esto me parece que son dos datos muy muy importantes que comienzan a ordenar Venezuela y Venezuela en el marco de Latinoamérica esto de la CELAC a mi me parece el encuentro uno de los encuentros más importantes de los últimos tiempos en el marco de lo que había sido la ola neoliberal ¿no? de Macri y todo lo demás con el grupo de Lima y todo eso esto es un aire fresco importante para Latinoamérica sí correcto correcto y además la necesidad también del tema de establecer normativas claras es decir o sea un bloqueo basado justamente o precisamente en el primer justificativo que utiliza Estados Unidos que es de la restitución de la democracia pues realmente se cae ese argumento que existe y de bloqueo justamente con estos diálogos que están teniendo y recordar que ya el 22 de noviembre vienen elecciones seccionales en Venezuela para lo cual también ya hay participación de sectores de la oposición dentro de esta de esta elección lo cual evidencia también que el tema del diálogo que se está dando desde acá y en diferentes ámbitos pues está surtiendo justamente efecto en el sentido en que la la oposición decida participar porque el problema no era que el gobierno no los dejaba como muchas veces se dijo internacionalmente en la prensa sino que había una oposición que se había declarado como no participante de procesos electorales para tratar también por ahí de debilitar los procesos de democracia directa que se mantenían en Venezuela sin embargo ahora a la elección del 2000 del próximo 22 de noviembre pues entonces ya veremos cómo queda la correlación de fuerzas internas también con la participación de los sectores de la oposición en las elecciones venezolanas entonces uno de los temas que también es importante se aprueba a acoger dentro de los países de la CELAC la propuesta y el programa de la CEPAL que es el plan integral de autosuficiencia sanitaria esto es importantísimo porque va a marcar también un tema de transferencia tecnológica ahí Alicia Marcela señalaba el tema del trabajo con las farmacéuticas y los diferentes espacios digamos de promulgación de la vacuna en nuestros países pues entonces este plan integral de autosuficiencia sanitaria se convierte en uno de los indicadores justamente de gestión de los países frente a la pandemia del COVID y pasando un tema que también suele ser álgido en nuestros países porque todos nuestros países tienen deuda externa con el Fondo Monetario Internacional es justamente el tema de el acceso oportuno a los derechos especiales de giro es decir estos fondos que justamente podrían garantizar que en este momento sea un fondo de colchón a los países que están pasando graves crisis económicas esto fue un tema también de mucha unidad digamos en el foro de presidentes del estado porque justamente es uno de los temas que aprieta fuertemente el tema económico en los países entonces en ese sentido va a haber una postura y hay una postura absolutamente clara ante el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de que en vez de que siga el tema de contándose la deuda externa y cobrándose el tema de intereses por no pago pues que este giro realmente permite estos fondos de giro realmente permitan tener un colchón dentro de las economías nacionales entonces bueno eso entre muchos otros temas ya de nivel en particular temas de soberanía temas de acceso a internet temas de tecnología temas de paz declaraciones especialmente vuelve la carta de las Naciones Unidas la declaración universal de los derechos humanos y el derecho internacional también como un tema fundamental frente a los golpes blandos y eso también tuvo una postura muy importante en la CELAC el rechazo absoluto a la injerencia y es por eso que el pedido de los desbloqueos el pedido de la no injerencia el pedido del no militarismo en la región pues uno de los temas importantes también de tratamiento dentro de la cumbre de la CELAC así que de aquí queda muchísima expectativa ya se empezó a generar también un debate en los sectores de izquierda sobre el tema de los tratados de libre comercio y este punto sumamente crítico así que vamos a tener muchos por debatir de aquí en adelante con los temas de la CELAC pero particularmente de cómo va a ser la relación posterior de nuestros países frente a los tratados comerciales especialmente con Estados Unidos así que esto también ya generó un cuestionamiento una crítica pero un debate enriquecedor que se dará también en sectores progresistas de izquierda del continente sobre cómo tratar los temas de acuerdos comerciales más allá de TLC porque tenemos la experiencia en muchos de nuestros países de que los TLC son realmente armas de injerencia no económica sino de la soberanía política de nuestros países por lo tanto también tiene que llegar una nueva era en el continente sobre el tratado de los acuerdos comerciales así que hay muchísima tela por cortar en adelante hay muy buenas noticias muy buenos símbolos también simbologías utilizadas en esta CELAC que reivindican la necesidad de la integración así que muy contentos por esta cumbre muy contentos por lo que se dio por los simbolismos por la identificación por la exigencia del respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos y sobre todo el respeto a las democracias así que hasta ahí llego en este informe querido Néstor espero pues que todas y todos haber suscitado un poquito de curiosidad para que ingresen en las redes sociales y especialmente los medios de comunicación alternativos continentales tienen toda la información y están multiplicando esa información para que podamos ver la importancia que tuvo la CELAC y sobre todo también esta necesidad de seguir hablando de la integración No, te agradezco para nosotros es un lujo tener un informe de boca tuya de tu pensamiento y tu reflexión es completísimo no debe haber en toda la radiofonía argentina un informe como este sobre el encuentro de la CELAC y te pido para cierre si tenés algún aviso para pasar del Instituto del Pensamiento para la Democracia Loy Alfaro Sí, muchas gracias Néstor ayer se cerraron justamente las descripciones para el curso de Economía la Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia que es el curso de Economía que estará dictado por Rafael Correx presidente ecuatoriano pero que además cuenta con la participación de Axel Kicillof de Marianela Prado desde Bolivia de Elvira Concheiro tresorera del gobierno mexicano y de Alfredo Serrano director de la CELAC así que estos días vamos a estar revisando las diferentes cartas de solicitud de inscripción que enviaron los interesados así que si es que alguna o alguno que nos está escuchando en este momento tiene interés en participar no lo dudes y manden inmediatamente que estamos con las horas contadas pues ingresen a la página institutoyreal.la para que puedan ver justamente la información sobre este curso y si están interesados en participar será un honor poder contar con todas y todos ustedes en este curso sobre economía como ideología disfrazada de ciencia así que a seguir rompiendo mitos a seguir generando nuevos paradigmas de desarrollo y en eso es lo que estamos clavados justamente en el instituto ideal el instituto Eloy Alfaro así que bueno todas y todos bienvenidos y para mí ha sido un gustazo nuevamente estar en este espacio nos vemos de aquí en 15 días y agradecerles agradecer a Federico y a todas y todos los que siguen todas las semanas este programa un abrazo muy grande un abrazo muy grande y muchas felicidades y buen cierre para la apertura del ideal buen cierre de inscripciones un abrazo grande pasó Gabriela Rivadeneira desde México muchísimas gracias un abrazo muy grande Gracias por ver el video.